¿Qué tal queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Hoy me escribe Paula Andrea desde Maracaibo que pregunta lo siguiente ¿Cuál es la mejor posición sexual y la frecuencia ideal para quedar en embarazo? Llevamos casi un año en esas con mi esposo y no lo logramos Paula, ¿cómo te respondo esto en tan pocos segundos? Solo te puedo decir lo siguiente Más que pensar en una frecuencia y en una postura específica, lo mejor es divertirte cuando tenés sexo Es disfrutarlo, es sentir placer Porque si estás más pendiente de la función reproductiva que de la función placentera Seguramente vas a perder deseo y quieras o no, la mente, el cerebro bloquean la fertilidad Disfrutalo, pásenla bien y si lo disfrutan van a tener ganas de hacerlo más seguido Y van a ver que tendrán mucho mejor resultado que si se estructuran pensando solamente en la reproducción Un abrazo grande para ustedes, si les gustó la respuesta porfa, dame un like